¡Hola amigos internautas! Bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy jueves 16 de enero. El presidente Evo Morales se reunió ayer con el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández y el representante de la gobernación Oscar Ortiz para coordinar acciones con miras a la cumbre del G77 más China que se realizará el 14 y 15 de junio en esa capital. En la cita se recordó levantar hasta el jueves una lista de las principales necesidades del evento, en inversión, infraestructura y otros aspectos vinculados a la organización. Entre las principales preocupaciones de Morales se encuentran las mejoras de los dos aeropuertos que tiene la ciudad y notar la necesidad de tener un helipuerto en un lugar cercano al centro de operaciones de la cumbre. Se verá también la capacidad hotelera de la zona. El representante de la gobernación de Santa Cruz, Oscar Ortiz, solicitó al gobierno que cambie algunas normas para facilitar la adquisición de bienes y servicios para la organización de la cumbre de presidente del grupo G77 más China. Más noticias. 180 transportistas bolivianos están parados desde hace nueve días en Chile por un paro portuario. En Iquique, según informó el diario La Estrella, los bolivianos se han visto forzados a vivir durante este tiempo en sus motorizados donde comen, duermen y se asean en sus camiones cargados mientras esperan que termine la movilización. Los transportistas no pueden moverse del lugar porque deben descargar sus máquinas en el puerto local para que lleguen a destino extranjero y luego volver a la zona franca para volver a Bolivia. En la Asociación de Transporte Pesado Internacional, Bolivia, aseguran que no es la primera vez que los bloquean, produciendo grandes pérdidas económicas e incluso la quiebra de algunas empresas. Con más información les contamos que el Servicio General de Identificación Personal ampliará sus servicios en el exterior con puntos de sedulación en Argentina y Chile a partir del próximo 20 de enero. Vamos a tener funcionando también unidades de sedulación en los consulados de Salta, en Córdoba, en Jujuy, Argentina. Además, vamos a estar presentes en Chile en lo que es Arica, Calama e Iquique, informó el director del CEGIP, Antonio Costas. Además, se está coordinando con el Consulado de Lima, Perú, para que el CEGIP pueda emitir cédulas de identidad para residentes bolivianos que viven en ese país, mientras en Río de Janeiro, Brasil, trabajan con una brigada móvil para emitir los documentos de identidad. Actualmente, el CEGIP ya ha emitido 17.000 cédulas de identidad para residentes bolivianos que viven en el exterior. Más noticias. Representantes del MAS dicen que harán campaña pese a las restricciones del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros estamos en campaña y no vamos a tener miedo y vamos a hacer la campaña con la gestión, con las obras que entrega nuestro presidente. Con eso vamos a hacer la campaña. Es más, cada organización tiene derecho y nadie nos puede prohibir, expresó ayer Juanita Ancieta, ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Siza y alta dirigente del MAS. La dirigente de las campesinas dijo que el MAS no gasta ni un boliviano de los recursos del Estado y que todo se financia con aportes sindicales de las organizaciones que apoyan el proceso de cambio. En tanto, el jefe de Nueva Alianza Bolivia, Amílcar Barral, representó ayer ante los vocales electorales una nueva denuncia por el proselitismo político anticipado del MAS en los actos de proclamación de Camiri y Guanuni. Con más noticias en Bolivia News les contamos que la ruta chiquitana de entrada a las misiones jesuíticas se ve intransitable. Como bombardeada fruto de algún conflicto bélico, llena de huecos y cráteres, así se encuentra la carretera que conecta la capital cruceña de Santa Cruz con la zona turística de la Chiquitanía. Nosotros nos encontramos con un camino en mal estado. Esto ya no es carretera, más parece brecha. Parece que las autoridades esperan que bloqueemos y recién se moverán. Hemos hecho bloqueos, por un momento arreglaron los baches y luego lo dejan abandonado como está en este momento, señaló Celso Carballo, propietario de la empresa de la flota Transconcepción. A excepción del tramo entre Cuatro Cañadas y San Julián, vía recientemente recapada y señalizada los restantes tramos entre Cotoca, Comunidad San Miguel Cuatro Cañadas, San Julián San Ramón, San Javier y Concepción, todos o con pavimentos se encuentran con diversos grados de deterioro y en algunos puntos prácticamente intransitable. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra, 6.86. Para la venta, 6.96. El euro se cotiza en 9.37. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes. El Dakar ya está llegando a su final y los pilotos bolivianos siguen luciéndose. El piloto Marco Bulacio tuvo ayer una espectacular remontada para quedar en el puesto 29 de la General con un crono de 55 horas, 57 minutos y 34 segundos. Aunque en la etapa de ayer llegó a la ubicación 33 a 2 horas, 46 minutos y 55 segundos del vencedor del décimo episodio, el Katari Nasser Atkati. Ayer, de comenzar el episodio de ayer, Bulacia estaba clasificado en el lugar 33 en la General, pero ayer tuvo una actuación muy buena acelerando a fondo, lo que le permitió ganar algunos puestos importantes. Durante la competencia se mantuvo siempre por debajo del puesto 35. Por su parte, en motos, Juan Carlos Salvatierra subió un puesto de 15 al 14 en la clasificación general del Rally Dakar 2014, tras finalizar ayer en el puesto 14 de la décima etapa que se corrió entre Iquique y Antofagasta. En la General, el piloto nacional tiene un tiempo acumulado de 47 horas, 10 minutos y 25 segundos, situándose a 5 horas, 21 minutos y 52 segundos del líder Mark Coma, quien parece que se ha encaminado a una cómoda victoria. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV al alcance del mundo. Hasta pronto.